Viendo el trasero, poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show No pude en la cena, no me había canto, pues no lloró No lloré en la cena, no me había canto, solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor Y la mesa más alegre que hubo, arriba, 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 arriba No tiene talento, pero es muy buena moza No tiene talento, pero es chafalante No tiene talento, pero es chafalante Mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa pechocha? Una cosa pechocha Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mira, 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 cómo son las cosas Mira, 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 lo que son las cosas Y tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa No tiene talento, pero es muy buena moza No tiene talento, pero es muy buena moza No tiene talento, pero es muy buena moza Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No quiere estar lento pero echa pa'lante No quiere estar lento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante ¿Será que ella tiene una cocha pechocha? Una cocha pechocha Y tiene buen cuerpo, razón poderosa Tiene buen cuerpo, razón poderosa La, 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 la Arriba La, 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 la La, 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 la La, 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 la No tiene estar lento pero echa pa'lante No tiene estar lento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante ¿Será que ella tiene una cocha pechocha? Una cocha pechocha Y tiene buen cuerpo, razón poderosa Tiene buen cuerpo, razón poderosa Ay, pero mira, mira, mira como son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Y tiene buen cuerpo, razón poderosa Tiene buen cuerpo, razón poderosa ¡Rico! ¡Ajá! ¡Así! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!